3. Revolcón en el Ministerio de Comercio Exterior. Nunca antes el país había tenido un cambio tan profundo en las normas que regulan el comercio exterior como el que llega. La ministra de Comercio Exterior, Cecilia Álvarez, ultima todos los detalles de una gran reforma arancelaria que estará lista en dos meses y que recoge los resultados de un estudio técnico realizado por el economista y exdirector de la Misión Cafetera, Juan José Echavarría, quien entre otras cosas recomienda acabar con la protección para algunos sectores y reducir la escala arancelaria. Por otro lado, el director de la DIAN, Santiago Rojas, trabaja en un diseño de un nuevo estatuto aduanero que está ya en revisión y que pretende reducir los trámites de importación y exportación agilizando los procesos de nacionalización e inspección de mercancías en puertos y aeropuertos. Mientras las empresas se preparan para el cambio, quienes están de fiesta son los abogados expertos en comercio internacional porque las normas no son fáciles de ejecutar.